Derivado de la situación que vivimos, determinamos que era viable solicitar el apoyo a los muchachos, que ellos practican el tema de servicio social, que es uno de los requisitos indispensables para la titulación, y bueno, decidimos solicitar unas despensas para llevarlas a los lugares donde más pensamos que hace falta. Vamos a estar en la colonia Itabú, Nuevo México. Depende del programa cuánto tiempo podamos desarrollarlo, pretendemos estar en la mayor cantidad de colonias posibles, y bueno, ahorita que la contingencia sea recia, creemos que es viable este programa. Tenemos 125 despensas que vamos a distribuir el día de hoy. Lo vamos a hacer repetitivo hasta que culminemos con los programas de servicio social, o que terminemos de cubrir todas las colonias posibles. Hicimos una visita previa a la colonia, ya hicimos un estudio socioeconómico con anticipación, y bueno, vamos a tratar de dar el soporte y el beneficio a las personas que realmente lo requieren. Es la primera ocasión que repartimos ese tipo de programas de despensas.